¡Suscríbete al canal! Es 8 de enero, año 2024. Ante todo, feliz año nuevo. Bueno, es una fecha normalmente asociada a esa vuelta a la rutina que se desea, bueno, a medias, pero en el caso de aquellos y aquellas que hacemos la radio de la Universidad de Jaén, pues de verdad que estábamos ya deseando estar frente a un micrófono, como no podía ser de otra forma. Y además, siendo, como nos gusta decir en este programa, campus panel de expertos y expertas, embajadores de la ciencia. Bueno, pues porque nos gusta y porque es una necesidad, desde luego, hacer justicia a toda la labor que realizan los grupos de investigación de nuestra universidad. Hemos aprovechado, pasando precisamente por las instalaciones de este estudio de la radio universitaria Unirradio Jaén, bueno, pues para saludar a nuestro querido técnico José Antonio Ruiz Eliche, también nuestro community manager Roberto Torres, para iniciar de la mejor forma esta andadura, este nuevo año, aunque desde luego forma parte de lo que es la temporada 2023-2024 de la radio universitaria y también de UJTV, nuestra plataforma audiovisual, la de la Universidad de Jaén. Bueno, pues normalmente los propósitos del nuevo año están vinculados, ya digo normalmente, habitualmente, luego se cumplen o no, al ejercicio físico, ¿verdad? Solemos consumir, bueno, pues mantecados y un largo etcétera en estas fiestas navideñas que espero hayan sido gratificantes y muy saludables para todos nuestros oyentes. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre deporte, sobre salud y sobre ciencia y educación. De hecho, el grupo de investigación invitado, bueno, su representante hoy aquí, el grupo es ciencia, educación, deporte y actividad física. Y hemos invitado, y está aquí en el estudio de la radio universitaria, a Gema Torres Luque, que es su responsable y además es, bueno, docente del departamento de didáctica de la expresión musical, plástica y corporal y directora del Secretariado de Actividad Física, Deporte y Salud. Por lo tanto, de esto sabe mucho, muchísimo y además no sólo como científica, como investigadora, sino también como, bueno, yo diría que atleta, ¿no? Una persona absolutamente vinculada al tema y al ámbito del deporte. Después de nuestro indicativo de apertura, saludamos a nuestra experta, nuestra invitada del día y hablamos largo y tendido hasta las dos de la tarde. Campus. Panel de expertos y expertas. Tomándole el pulso a la actualidad científica en la Universidad de Jaén. Ocho minutos pasan de la una de la tarde, ocho también de enero, del año 2024. Esto es Campus. Panel de expertos y expertas. Lo decíamos al comienzo de este espacio. Nuestro grupo de investigación invitado hoy es ciencia, educación, deporte y actividad física. ¿Cuánto me alegro? Gemma, ¿qué tal? Gemma Torres, Luque, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias a la invitación. ¿Cuánto me alegro, decía, bueno, de ver esta secuencia, ¿verdad? Ciencia, educación, deporte y actividad física. Porque, por lo general, gracias a Dios, hoy ya no. Pero, por lo general, ¿no se ha vinculado normalmente el deporte y la actividad física con la ciencia y con la investigación? Bueno, yo creo que actualmente sí. Yo creo que efectivamente todo lo que tiene que ver con el cambio de la educación física y el deporte ha cambiado muchísimo en las últimas décadas, teniendo un incremento exponencial de lo que es no solo las evidencias científicas, sino la transferencia al conocimiento. Entonces, yo creo que estamos en un buen momento, ¿no? En ese sentido. Bueno, supongo que siempre hay tiempo, no solo para la docencia, son diferentes, ¿verdad? Los frentes que tú, bueno, pues en los que estás implicada diariamente, sino también para la investigación, docencia, investigación y en este caso también cargo académico dentro del equipo de gobierno, vinculado, por supuesto, a tu actividad investigadora y docente. Bueno, la pregunta normalmente es, ¿de dónde sacas tiempo para todo? Bueno, sí, la verdad es que yo siempre digo que el día tiene 24 fichas y que tú decides en dónde inviertes las fichas, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que en muchas ocasiones, y tú lo sabes bien, al final dedicas un tiempo para dormir, un tiempo precisamente para hacer actividad física o ejercicio físico, para comer, y el resto del tiempo hay que administrarlo entre lo que es la investigación, en nuestro caso, para la gestión universitaria, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de hacer un buen planning, prioridades e intentar de alguna manera, pues, dar respuesta a todos los frentes que vamos teniendo el día a día. Bueno, Gemma es una persona, a mí me gusta calificarla, nunca te lo he dicho, pero así te veo, entre otras muchas virtudes, ¿verdad?, que percibo en ti, una persona que proyecta luz, una persona vitalista, yo así te defiendo como digo. Supongo que esto está muy vinculado a esa frase, ¿verdad?, ya de los clásicos, que es la mente sana en el cuerpo sano, ¿no? Sí, yo soy una convencida total y absolutamente de esa premisa y esa frase, es decir, yo creo que somos seres al final holísticos, ¿no?, y al final somos una actitud, una morfología, unos hábitos, y yo creo que además, desde ese punto de vista, las ciencias de la salud están también muy inmersos en intentar ver más allá de lo que podría ser este traje de buzo que tenemos, ¿no?, en sana, en corpore sano, yo, lógicamente, soy una defensora máxima. Y esta otra que dice, esto un poco más vulgar, ¿no?, de pisar tierra, esta de hasta que el cuerpo aguante. Bueno, ahí depende, ¿no?, yo creo que esa fue una frase, si no recuerdo mal, muy en los años de los 80, ¿no?, de, bueno, vamos a salir, los trenes, sabemos cuándo salimos, pero no cuándo llegamos, ¿no?, en este caso yo creo que eso ha cambiado mucho, ¿no?, yo creo que esa faceta de aquí hay que apretarle al cuerpo deportivamente hablando hasta que aguante, creo que también se ha modificado muchísimo a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, pero puede ser contraproducente, ¿no? Totalmente. Hay que medirse, ¿no? Sí, sí, hay que, ¿no?, es decir, las cargas de recuperación también son cargas de entrenamiento, ¿no? Y todo ello lleva, ¿verdad?, un calentamiento, el propio desarrollo de la actividad y luego esa fase final, ¿no?, no se puede terminar de forma… Sí, cuando hablamos de lo que son sesiones, ¿no?, es decir, un poco la actividad física es todo lo que realizamos y, por ejemplo, aquí en el campus, cuando vamos de un lugar a otro o subimos a nuestras instalaciones deportivas o caminamos al centro de la ciudad, todo lo que hacemos, ir a la compra, etc., todo lo que tenga que ver con tener un gasto energético por encima de lo basal es actividad física. Y ya, efectivamente, cuando hablamos de ejercicio físico, sí estamos entrando ya en lo que podrían ser sesiones, estructuradas, planificadas, que tienen múltiples objetivos dependiendo de las características del individuo y para ahí sí que es necesario dos cosas. Una, evaluar, que es una de las… bueno, soy una gran defensora de que tenemos que evaluar, tenemos que saber quién está delante nuestra, en el ámbito que sea, y a partir de ahí, efectivamente, una estructura de cualquier sesión de ejercicio físico, pues sería así, ¿no? Es decir, una entrada en ese concepto de calentamiento y, bueno, ya el desarrollo de lo que serían los objetivos principales para terminar un poquito con esa vuelta a la calma, ¿no? Porque caminar en Jaén… Ya implica… Simple cuesta, ¿no? Nunca mejor dicho. Yo creo que Jaén, además, el complemento de las cuestas tiene un condicional importante que es el trabajo de fuerza, que no nos olvidemos, ¿no? Porque al final los niveles o desniveles, efectivamente, ahí tienes que aplicar una fuerza. La fuerza es fundamental, es una de las cualidades físicas, yo creo, que más importantes y en las que más evidencia está habiendo actualmente de que se debe de trabajar a todas las edades y cuando hablamos de todas las edades hablamos desde niños hasta personas mayores, octogenarias, incluso hay estudios con centenarios, ¿no? O sea que la fuerza es fundamental y aquí en Jaén eso con las cuestas lo tenemos visto. Totalmente. Bueno, Gemma, cuéntame un poco, este grupo, Ciencia, Educación, Deporte y Actividad Física, ¿cuántos miembros lo componéis? Pues tenemos aproximadamente ahora entre lo que serían miembros principales y colaboradores de otras universidades y algunas universidades españolas y extranjeras, tenemos un grupito de 15, somos un grupo realmente modesto, no somos un grupo grande, somos un grupo pequeño que aproximadamente entre lo que serían estudiantes de doctorado, de los recientes doctores y profesores, ya incluso algún profesor de lo que sería enseñanza en centros escolares, aproximadamente en ese número. ¿Se extrapola la filosofía de equipo a un grupo de investigación como este? Sí, bueno, yo creo que una de nuestras máximas o una manera que yo entiendo de trabajar es trabajo en equipo, yo creo que el trabajo de equipo es fundamental, es decir, no somos oráculos, no sabemos todo y yo creo que el trabajo en equipo es lo que hace que realmente, ya sea desde un punto de vista, como digo, de publicaciones, de proyectos, de transferencia, de ofrecer algo a la sociedad, que es un poco uno de nuestros máximos intereses, o lo haces en equipo o las cosas no salen, no sabemos todo. Ya que hablas sobre transferencia, ya que hablas sobre divulgación científica, sobre lo que demanda la sociedad, ¿cuáles son esos ámbitos? ¿Cuáles son esas áreas, esos temas que hoy en día, desde el punto de vista de la actividad física, digamos del deporte, incluso de la salud, se requieren? Sí, mira, nosotros a nivel nacional y a nivel también internacional tenemos una red, tenemos una red de investigación y transferencia que la tenemos vinculada, en este caso, a lo que sería el sport analysis o lo que sería el análisis del deporte, de manera general, donde una de las mayores premisas, uno de los objetivos principales, es cómo transferimos todo lo que hacemos desde la academia a realmente, en este caso, a nivel de deporte, de todos los niveles. Entonces, porque claro, nos damos cuenta y hay estudios, en los últimos tres o cuatro años han salido estudios muy interesantes que dicen por qué a veces parece tan desconexionado lo que hacemos desde la universidad para estas publicaciones, estas exigencias que tenemos de proyección académica a lo que necesita realmente, pues imagínate, un centro fitness, un centro escolar o un club deportivo o federación. Entonces, nosotros tenemos como mucho interés en ese punto, cómo podemos hacer llegar esto y cómo podemos hacer que nuestra investigación ayude realmente a tomar decisiones desde el ámbito deportivo. Entonces, bueno, pues como te decía, hay estudios que analizan esta situación y que ven que en ocasiones, por ejemplo, en el tema del deporte, de alguna manera las instituciones consideran que a veces tardamos mucho en darse evidencia, porque claro, el proceso académico tiene un ritmo que a veces no investigamos lo que ellos realmente necesitan y luego, por otro lado, los académicos a veces no tenemos el acceso tan fácil a cosas que podríamos hacer o apoyar. Entonces, bueno, lo que consideramos con esta red y que este grupo de la Universidad de Jaén está muy vinculado con ellos es cómo podemos hacer para que lleguen, o sea, que para ponernos de acuerdo en un fin común, ¿no? Entonces, por eso te digo que nosotros la transferencia es fundamental. Has hablado de dos conceptos que son fundamentales dentro de este ámbito de investigación, el análisis, la evaluación. Yo me pregunto cuánto hay de improvisación en actividad física, es decir, se planifica, se analiza, pero también hay un margen, ¿verdad?, para la propia improvisación, ¿no? Bueno, depende cómo definamos improvisación. Es decir, el tema es que estamos en un ámbito donde todo el mundo sabe desde este ámbito, ¿no? Efectivamente, entonces, habría que poner esa línea de improvisación. O sea, tú puedes adaptar en cualquier sesión en función de lo que veas en el individuo, por supuesto. La propia planificación del entrenamiento. Y cuando hablo de planificación del entrenamiento me gustaría aclarar que no estamos hablando de gente de élite, que no. Cualquier persona que vaya dos días a Pilates o que se vaya a su centro funcional o que haga actividades, por ejemplo, como las que tenemos aquí en la aguja o que vaya, al final está haciendo sesiones. Evidentemente, aunque tengas una estructura del entrenamiento, puedes ajustar a las necesidades del momento de esa persona, ¿correcto? Pero es una improvisación dentro de una lógica. Y la persona no puede adaptarlo. Evidentemente, no tiene los conocimientos suficientes. Bueno, yo siempre digo que entre moverse y no moverse, muévete. Está claro. Es decir, ahora, si muévete, muévete bien. Muévete con un profesional que, de alguna manera, incluso adquiere hábitos. Hay mucha gente que dice, oye, ¿podría empezar a entrenar? Y yo le digo, oye, te subes, te bajas a la universidad andando. Si vives en un edificio, subes las escaleras andando, las bajas andando. Es decir, tienes el movimiento como un modo y no como una moda. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Pero luego, evidentemente, si se quieren realmente mejoras, para eso tenemos profesionales en nuestro sector, que evidentemente tienen las herramientas más adecuadas. Ahora, no, bueno, es que yo me muevo. Bueno, entre moverte y no moverte, muévete. Está claro que siempre va a sumar. Pero, ¿qué es lo que queremos? ¿A dónde queremos llegar? Que es un poco la cuestión que todos nos tendríamos que hacer. ¿Qué es lo que queremos? Yo voy a aprovechar para preguntarte, ¿verdad? Como directora del Secretariado de Actividad Física, Deporte y Salud. ¿Qué es lo que os proponéis? ¿Cuáles son los objetivos? Tú has dicho, bueno, no estamos hablando específicamente de deportistas de élite. Hablamos de cualquier persona que, de repente, como tú dices, pues se apunta a Pilates. ¿Cuál es esa oferta? Digamos, yo sé que es muy amplia. No sé, háblanos un poquito. ¿La ficha deportiva? A ver, nosotros lo que queremos al final es que nuestra comunidad universitaria pueda acceder a una práctica de actividad física de una manera más fácil posible y con el amplio abanico de posibilidades que puedan ser. Entonces, por eso nosotros tenemos el concepto de tarjeta deportiva que este año hemos hecho una mejora y la hemos hecho también de carácter virtual y luego a partir de ahí hay una facilidad brutal con el tema de bonos, etc. para poder acceder. Al final, el concepto de un hagin funciona muy parecido a los centros fitness, podríamos decir, modernos que hay ahora, que es donde tú puedes acceder con tu bono o con tu bono mensual o anual a lo que sería la sala de cardio y musculación, lo que sería nuestro gimnasio, y lo que sería a todas las actividades dirigidas, donde ahí hay un abanico muy amplio. Hay pilates, como decías, hay yo, hay entrenamiento funcional, hay training boxing, hay kbox, hay spinning, es decir, bueno, que esas actividades además se van cambiando también un poquito a demanda, también un poco a lo que nuestros propios clientes, que es la comunidad universitaria, va solicitando. Entonces, eso ya es un primer paso de que ahí hay unas instalaciones maravillosas que yo creo que se deberían de aprovechar. Luego tenemos otro tipo de programas, ¿no?, como las competiciones de mil maneras que hay y las actividades en la naturaleza, que es un programa muy fuerte que tenemos porque funciona muy bien y tenemos además una provincia que es maravillosa para todo este tipo de actividades. Entonces, y nosotros vamos jugando con los proyectos que veamos que puedan ser interesantes y que puedan hacer que la gente que no practica muestre un interés por practicar y quiera practicar en nuestra universidad. Cuando hablas de actividades dirigidas, ¿siempre es monitor? Sí, siempre hay un monitor o monitora que imparte esas sesiones que normalmente tienen una duración de una hora. Y hay que, evidentemente, reservar. Sí, tú haces tu reserva y hay un horario. Ahora estamos terminando el del primer cuatrimestre. Ahora a finales de enero, comienzos de febrero, empieza el del segundo cuatrimestre. Y entonces uno por una plataforma, por una plataforma Crono, pues te vas inscribiendo hasta que quede en plaza para también hacer que sea dentro de, que son colectivas, pues que sean números acordes. Es decir, que no puedes ir y que haya una clase de 200 personas. No es factible. ¿Y las actividades se realizan justamente allí en el gimnasio? Sí, se realizan lo que sería entre el pabellón, fundamentalmente. Y ahora ampliamos un poco en la zona donde estaba la antigua guardería. Ahí ampliamos un par de salas más porque es que tenemos una demanda muy alta. O sea, la verdad es que estamos realmente contentos con nuestros números, ¿no? Si nos ponemos de modo cuantitativo. Y al final tenemos las actividades llenas, ¿no? Entonces ampliamos ahí con un par de salas más para poder hacer una oferta un poquito mayor. ¿Vestuarios, taquillas, todo? Sí, todo. Bueno, pues vamos a hablar sobre cuestiones relacionadas, ¿verdad? Con la investigación, líneas de investigación de este grupo. Repito, ciencia, educación, deporte y actividad física. ¿Tú cómo entiendes, cómo concibes la didáctica de la educación física? Bueno, a ver, al final el concepto didáctico está asociado a lo que se haría a temas educativos. Es decir, nosotros tenemos como dos líneas, ¿no? Es decir, y todas encuadradas en cómo podemos enseñar la práctica de la educación física y del deporte de una manera, bueno, pues que tenga una evidencia científica detrás. Entonces, para mí la tiene desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de cómo podemos contribuir desde la ciencia a los procesos de enseñanza y aprendizaje de tanto la educación física como el deporte. Y evidentemente esto se actualiza diariamente, ¿no? Sí, yo creo que la educación física y el deporte es un área que ha incrementado exponencialmente. Si hacemos un análisis en la Web of Science, en la base de datos de referencia, es un incremento exponencial continuo lo que hay, ¿no? De implicación de gente que está relacionada con estas áreas, en estas temáticas. Si yo me pongo a ver un partido de fútbol de los años 60, 70 y lo comparo con el fútbol de ahora, evidentemente hay una diferencia, bueno, no sé si abismal, pero hay diferentes aproximaciones al deporte, al entrenamiento, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, del tenis, ¿se nota tanto? Sí, analizamos el tenis de los años 80 y no tiene absolutamente nada que ver con el que hay actualmente, ¿no? Claro, hay varios puntos de vista en esto. Es decir, ¿qué es lo que ha mejorado, no? Pues de mi punto de vista ha mejorado, por un lado, lo que son los recursos humanos. Es decir, la gente está cada vez mejor formada. Es decir, tenemos, evidentemente, yo creo que lo que hace la ciencia también es mostrar, oye, lo que va por buen camino, lo que no, lo que ayuda, lo que no. Es decir, la formación de los entrenadores, la formación de los equipos de trabajo que incluye, además, ese trabajo holístico que en tenis en concreto no había sido tan patente en estas décadas que estábamos hablando, nutricionistas, fisioterapeutas, rehabilitadores, todo ese engranaje humano va por días, las mejoras son por días. Luego también hay una mejora tecnológica. Es decir, al final estamos en un deporte donde las zapatillas son cada vez mejores, las raquetas son cada vez mejores, las pistas se van ajustando, las pistas que había antes eran pistas que podrían, digamos, dañar un poco más en todas las aceleraciones, las pelotas van cambiando. Es decir, todo es un incremento, ¿no? Pero que también es un incremento en prácticamente todos los deportes. Es decir, cómo hablamos y lo que se analizaba del deporte hace unas décadas ahora estamos en otro punto. Y, bueno, con todo lo que se ha evolucionado, ¿tú crees que todavía hay mucho margen de evolución? ¿Dentro de 40, 50, 60 años se verán? Bueno, estamos viendo, en el caso que has propuesto tú del tenis, estamos viendo tenistas que en la vida hubiéramos imaginado que personas de 35 o 40 años estuviesen en una élite. Es decir, ahí tenemos ya un dato, pero que está pasando en un montón de especialidades. Es decir, podemos ser más longevos porque estamos mejor preparados, esa planificación se trabaja mucho más a largo plazo, con mucha más idea, y entonces, bueno, yo creo que eso ayuda a que podamos ser más longevos en esa élite. No en todos, pero en un gran volumen. ¿Tú dirías que el deportista de antaño no conocía su cuerpo tanto como el de ahora? Yo creo que las sensaciones siempre han estado ahí. Yo creo que cuando tú eres un deportista de un cierto nivel, el conocimiento que tienes sobre tu cuerpo es muy importante. Yo creo que uno de los grandes cambios es cuando se empezó a trabajar este concepto de control psicobiológico. Es decir, las cargas de entrenamiento externas son las que aplicamos. Es decir, los métodos de entrenamiento, cuántos volúmenes, cuántas repeticiones, cuántos ejercicios, qué tipo de tareas, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros aplicamos al deportista. Pero lo que hay mucho interés es cómo es el impacto. Ese impacto no es igual para una persona u otra, aunque tuviese la misma edad, la misma... Es decir, si un deportista gana una medalla olímpica porque en cuatro años ha hecho esto, eso es irreplicable. Porque las personas no somos iguales. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que ha cambiado. El conocer cómo es el impacto de lo que realizamos. Supongo que en el deporte, en la actividad física, también prima eso de más vale calidad que cantidad. Sí. Una de las líneas que nosotros tenemos en el deporte es cómo mejorar estos procesos de enseñanza y aprendizaje en edades tempranas. Es una de nuestras máximas, ¿no? Porque cómo, por qué hacemos las sesiones que hacemos, por qué diseñamos las tareas que diseñamos, cuáles son los estilos, cuáles son las organizaciones, cuáles son las decisiones que tiene que tomar un chaval a la hora del diseño de tareas. Es decir, es que son de verdad muchísimas cosas. Y no es nada fácil, pero desde una unidad didáctica en un centro hasta lo que podría ser ese deporte extraescolar que luego va a dar o no salida a una adherencia o un interés por el deporte. Entonces, a nosotros estas etapas nos interesan muchísimo. Los modelos han cambiado brutalmente en la manera de enseñar. Es decir, esos modelos tradicionales, que son los que teníamos antes, la enseñanza comprensiva del deporte, las pedagogías lineales, no lineales. Y, nada, nosotros estamos muy inmersos en deporte, estamos muy inversos ahí. Y, sobre todo, en una línea que para nosotros es fundamental, que es la competición formativa. Es decir, cómo podemos hacer una competición mejor y más adaptada a las edades de información. Qué bonito esto que acabas de decir, ¿verdad? Que es un concepto, además, yo creo que, bueno, pues muy vinculado a lo que es la zapatilla de deporte, el suelo, ¿no? La adherencia o interés por el deporte. Me ha encantado esto de adherencia. Bueno, voy a ver si digo lo siguiente, de la mejor forma posible, ¿verdad? Esta axonomía, evidentemente, de vuestro ámbito de investigación, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos sobre, en este caso, incidencia de las adaptaciones reglamentarias en el proceso de aprendizaje del deporte? Sí. A ver, nosotros lo que intentamos hacer, la reflexión viene por cuando, por ejemplo, una federación o, bueno, un profesor de educación física modifica una tarea y dice, bueno, pues vamos a jugar, pues imagínate, un mini tenis o un mini bambito o un 3x3 de baloncesto, ¿no? Claro, ya de partida ahí han cambiado un montón de cosas, ¿no? Es decir, a lo mejor ha cambiado el tamaño de un campo, ha cambiado a lo mejor la altura o no de la canasta, ha cambiado a lo mejor la disposición de las líneas, ha cambiado el número de jugadores, todo eso implica tener un tipo de juego diferente, ¿vale? Bien, ahora, la cuestión es, si nosotros hacemos, por ejemplo, y ya cogiendo del guante del tenis, es un deporte, bueno, que a mí personalmente, ¿no?, con el que tengo una vinculación a lo largo de toda mi vida, si tú haces mini tenis, que es, oye, haces el campo más pequeño, bajas la red, cambias si quieres la raqueta, cambias un poco la pelota, y dices, bueno, ¿y para qué queremos eso? ¿Por qué hacemos un mini tenis? O sea, ¿por qué hacemos adaptando ese concepto de small game, de hacer un juego más pequeño? Pues, bueno, la gente dice, no, bueno, porque juegan más, pero bueno, ¿qué base científica tiene eso? Es decir, ¿por qué? Entonces, nosotros nos dedicamos a eso. Si hay una modificación de las reglas del juego, intentamos ver qué tiene de bueno o malo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, técnicotácticamente. Técnicotácticamente es mejor, peor regular. Es un deporte más saludable, es decir, las intensidades a las que se juegan, las aceleraciones, aceleraciones, desaceleraciones, cómo me muevo por la pista, a qué intensidad, qué frecuencia cardíaca. Es un deporte, es una competición que pueda, donde el sujeto, el propio niño o niña, se sienta más satisfecho, su estado de ánimo sea mejor. Incluso valoramos, cuando hablamos de competición, que en edades tempranas se compite como muchos partidos, en un mismo fin de semana, incluso si biológicamente eso tiene un efecto, o fisiológicamente un efecto. Entonces, ahí sí que podemos decir. Por ejemplo, si tú haces una pista de tenis un poquito más corta y bajas un poquito la red con la pelota oficial que hay para etapas, por ejemplo, de Benjamines, nosotros lo que hemos visto, lo que hemos evidenciado científicamente, es que el niño, el tenista, se mueve primero mucho más por toda la pista y tiene mucha más variabilidad de golpes. Claro, si yo tengo variabilidad de golpes, estoy permitiendo jugar de fondo, jugar de red, entonces se nota como que hay más creatividad. Es decir, permite ser más creativo porque tengo más variabilidad. Entonces, nosotros intentamos dar evidencia científica para que cuando cambiemos las reglas del juego tengan un sostén detrás desde el punto de vista de la evidencia y no se cambien simplemente con la buena voluntad que todos hacemos, oye, pues por esto, por esto o por lo demás allá, sino dar. Y ahí tenemos gran colaboración en el caso de deporte con federaciones. Y eso tiene una transferencia luego también a centros escolares. Porque al final en centros escolares tenemos que ver que vamos desde el juego, el juego simple, el juego complejo, el juego reducido, el juego simplificado, el juego modificado y todo va inmerso en modelos muy diferentes. De enseñar de otra manera y ayudar a pensar. Fíjate que ayer estaba yo viendo un partido de fútbol de un equipo, bueno, de primera división frente a un equipo de categoría muy inferior en un campo de dimensiones muy reducidas. Se suele decir que el equipo de élite sufre en ese tipo de campos y digo yo, la lógica. En un campo más estrecho, viene un poco al hilo y mira que tenía la pregunta pensada de antemano, pero la lógica aquí o el sentido común dicta que en un campo más estrecho o de dimensiones más pequeñas el esfuerzo del jugador es menor o no necesariamente. ¿Desde qué punto de vista? Claro. Tecnico-tácticamente, si tú haces un campo estrecho, vas a tener una respuesta. porque tú estás poniendo un problema y es el campo es de estas dimensiones. Entonces, tecnico-tácticamente va a haber tipos de golpes, tipos de pases, tipos diferentes que si, por ejemplo, fuese muy ancho o muy grande. Pero la variabilidad en este caso, si hay mayor, es decir, los equipos están más compactos, ¿la creatividad se reduce? O no. Depende. O sea, habría que analizarlo. ¿Por qué? Si tú haces un campo más estrecho, vas a tener pases seguramente más cortos porque en el mismo espacio hay. Entonces, vas a tener pases más cortos y eso puede que haya una creatividad, puede que haya muchísimos más pases para llegar a, digamos, en este caso, a una zona de gol, ¿no? Yo no soy experta en fútbol, pero bueno, por una cierta lógica que hemos visto en otros deportes. Entonces, claro, ¿eso es bueno o malo o regular? La pregunta es ¿qué quieres? La pregunta al final es ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Porque si, por ejemplo, a determinadas edades se interesa, por ejemplo, ese tipo de campo, eso es porque progresivamente se van a ir encontrando diferentes fases hasta que llegue ya al campo reglamentario. Entonces, la clave de todo esto es no perder. O sea, si alguien no quiere practicar deporte, que no sea porque no está adaptado a sus características. Digamos que es un poco... Y muchas veces lo que ocurre es que cualquier deporte juegas en estas etapas de ocho, nueve, diez años y empiezas a competir incluso en lo que podrían ser ligas escolares, etcétera, etcétera, y de repente un día te ponen el campo grande, la canasta alta, la red, ¿sabes? Pues claro, ¿qué ocurre? Que hay una sensación, nosotros hemos visto que hay una sensación de que, oye, no soy eficaz, no tapo, lo dejo, evidentemente, ¿no? Y si hacemos eso de forma y manera que consigamos que técnico-tácticamente haya una evolución positiva, que donde podamos poner problemas continuos, donde cognitivamente haya una mejora en el pensamiento de los jugadores, que además se sienta, oye, pues bien, satisfecho, a gusto, con un buen estado de ánimo, decirle guste, y además sea un deporte saludable. Oye, pues yo creo que todos ganamos, ¿no? Es decir, al final, yo creo que no hay cosas que estén bien o mal, sino adaptadas a la persona que tenemos delante. Pues perdóname que te lleve de nuevo al fútbol, pero me surgió otra pregunta que además me he hecho siempre. ¿El jugador de fútbol sala necesariamente es un buen jugador? Bueno, ¿el buen jugador de fútbol sala es necesariamente un buen jugador de fútbol normal? O, por ejemplo, ¿el jugador de fútbol normal que se retira y empieza a jugar a fútbol playa no tiene por qué ser necesariamente buen jugador? No, no tiene por qué. Yo, en fútbol, la verdad es que no sé decir. Podría decirte una idea vaga. Pero mejor se puede extrapolar, ¿no? Sí, se puede extrapolar, por ejemplo, a tenis y pádel. Efectivamente, o tenis en pista yérbano y tenis en… Sí, bueno, los cambios de la superficie en el caso del tenis, o sea, todos los jugadores que juegan a cierto élite y que ya tienen lo que sería la temporada con diferentes superficies, evidentemente hay una adaptación de su juego. La hay porque la superficie ya te lo está marcando. Pero, por ejemplo, cualquier persona que juegue a un deporte de raqueta ya digamos que va a tener ese estímulo de jugar con un implemento. Jugar con un implemento no es fácil porque de repente tu cuerpo es más largo. O sea, hay una parte, claro, implica una percepción espaciotemporal muy diferente. Por ejemplo, en el caso del tenis hay una transferencia a un deporte, por ejemplo, como el pádel. ¿Por qué? Porque el pádel, su gesto, digo para iniciar, luego lógicamente la élite ya es otra cosa, ¿no? Pero para iniciar hay una transferencia muy positiva. Sin embargo, del pádel no hay tanta transferencia positiva al tenis. Fundamentalmente por el campo, por las trayectorias de la pelota y por la longitud del implemento. Entonces, es verdad que cada deporte de raqueta tiene sus requisitos técnico-tácticos muy concretos, pero es verdad que hay transferencias que puedan ser positivas sobre todo para empezar. Entonces, el pádel al estar en un espacio mucho más reducido con golpes también más cortos, más parecidos dentro de lo que es el patrón motriz, pues además tiene digamos una semejanza con lo que serían golpes de red, de volea y remate, pues bueno, pues ahí evidentemente la transferencia es positiva en un sentido. Dime una cosa, al final me estoy desviando del guión porque, en fin, me resulta un tema tan apasionante. Hoy se habla mucho sobre la hibridez, los cyborgs, etcétera, etcétera. Yo te he preguntado antes sobre si es esencial que el deportista conozca su cuerpo. Tú me acabas de hablar de un implemento como la raqueta y yo me pregunto si el éxito de un tenista o el éxito de un jugador de pádel radica en que llega un momento en el que esa raqueta, ese implemento casi llega a ser un apéndice de su cuerpo, es decir, se fusiona totalmente. Totalmente, como un ador se fusiona con su bañador, o sea, de qué material esté hecho, qué tipo aerodinámica tenga, yo creo que cualquier deportista el que tiene una bicicleta es su bici, o sea, no se la cambies, no le cambies ni un, o sea, hay ciclistas que si le cambias, imagínate, un calapié menos de un centímetro lo va a notar a lo largo de los kilómetros. Un guitarrista a su guitarra, ¿verdad? Un guitarrista a su guitarra, es decir, no cambies, bueno, cógete esta guitarra y toca, bueno, a ver, toco porque se toca una guitarra, pero realmente no estoy cómodo, no estoy, claro, sí, sí, de hecho, tú coges dos raquetas iguales, dos raquetas iguales que sean de dos jugadores distintos y el jugador va a saber cuál es la suya, la tensión de unas cuerdas porque es que es, efectivamente, no sé, es que no sé ponerte un ejemplo análogo, pero bueno, la guitarra está bien, es decir, efectivamente, ¿no? Y esto que hemos visto siempre de los jugadores que meten como los dedos en la red de la raqueta, esto es un... Sí, bueno, porque las cuerdas que son... Bueno, es solo un rollo lo que hay, por ejemplo, en badminton, ¿no? En badminton se te rompe una cuerda y tú puedes cambiar esa cuerda, ¿no? En el caso del tenis, cuando se te rompe una cuerda, cambias el todo. Todo. Entonces, del golpeo, de la fricción con la pelota y de los efectos, las cuerdas se mueven, entonces, bueno, hay ese gesto que efectivamente es como colocar las cuerdas lo más rectas posible, ¿no? Sí, es un gesto muy común, la verdad. ¿Hasta qué punto se puede estirar el brazo cuando se quiera alcanzar una pelota? ¿Esto también lo gestiona o lo dosifica un deportista o es ir a por todas? Bueno, hay que ir a por todas, ¿no? Aquí la clave está meterme a volar que el otro, ¿no? No, pero, bueno, hay una... O sea, cuando vemos a los jugadores, digamos que la biomecánica es similar, los patrones de movimiento son similares en función del tipo de golpe y el tipo del efecto, pero luego hay una técnica individual, evidentemente, entonces tú ves a un Nadal y no tiene nada que ver con un Federer por poner un poco dos hitos que ha habido ahí muy interesantes, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Tú puedes pasar tu juego un poco más en tu físico, basarlo más en tu, ¿no? En tu eficiencia mecánica, ¿no? Bueno, ahí ya está el estilo personal, ¿no? De cada uno. ¿Qué diferencia ves entre Nadal y este, no me viene a la venta ahora el jovencito? Carlos Alcázar, ¿no? Sí, sí. Bueno, son dos jugadores que yo creo que son dos jugadores completísimos, mi opinión, es, yo creo que nadie se esperaba un relevo de estas características, ¿no? Yo creo que este chico, si sigue bien su carrera y sobre todo su entorno, que yo creo que lo maneja muy bien para la edad que tiene, es un jugador completísimo, es un jugador que tiene un poco las características de, bueno, estos tres, entre Jokovic, Nadal y Federer, que yo creo que se acumple todos esos requisitos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en el deporte de élite, por lo menos en el tenis, tu entorno también cuenta mucho, ¿no? Es decir, cómo sea toda la estructura, al final, ¿no? Dos torneos tienen unas características, se viaja mucho, ante todo el año es muy cansado, ¿no? Es cansado para los jugadores, es cansado para los entrenadores, entonces, bueno, si todo eso está controlado, a él le gusta, se sigue divirtiéndola. Yo creo que los tenistas siguen jugando porque se divierten, o sea, Nadal quiere volver porque es que a él le apasiona esto, o sea, necesidad no tiene, pero son retos también personales, ¿no? Me estoy acordando de McEnroe, ¿verdad? Que era un tipo bastante malcarado, ¿verdad? Y peculiar. Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo afronta, o cómo debe afrontar un deportista, un partido de élite? Es decir, ¿debe caracterizarse su perfil psicológico, su forma de afrontar el partido de alguna manera así específica para ser una persona fuerte, para tener contundencia? Todos tienen un psicólogo, o sea, a mí me parece vital que la psicología deportiva, bueno, la psicología es la vida, ¿no? Es decir, yo creo que eso también ha cambiado, ¿no? Socialmente, o sea, antes tú ibas a un psicólogo y parecías un loco y ahora, pues oye, todo el mundo quiere ese concepto de terapeuta que ayude a gestionar emocionalmente un día a día y millones de movidas que tenemos, ¿no? Y entender que lo que a ti te afecta puede ser simple, bueno, pero es que a ti te está afectando, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que poner el remedio. Entonces, esto trasladado, es decir, la gestión de la competición, casi todos tienen rituales, ¿no? De qué hacer, de cómo, ¿no? Pues yo qué sé, esto ha salido muchas veces con esto de las finales que han jugado Federer y Nadal, ¿no? De que uno es tranquilo y tal y el otro se pone a dar salto, es decir, cada uno necesita gestionar ese momento competitivo. Ya que hablamos del tenis, el tenis es que además que no es fácil porque es que tú juegas un partido de fútbol entre 100.000 espectadores pero hay 22 tíos allá de la pelota, ¿no? Pero aquí, joder, es que estás tú solo, ¿no? Y eso, claro, es mucha presión sin un entrador que te pueda decir cosas, es decir, es complejo, ¿no? Van a hallar un poco más pero es complejo entonces, claro, necesitas tener tus rituales, a algunos se les nota más y a otros menos, ¿no? El otro día salía en la vuelta de Nadal como colocaba las botellas, es un sexo de tener eso controlado. Son pequeños rituales que te dan un poco de seguridad en el campo. Tú eres purista, vuelvo al fútbol pero también supongo que el tenis lo tiene, las nuevas tecnologías, el bar en el fútbol y creo que también el árbitro puede atender, ¿no? La bola entra o no entra, hay imágenes, el ojo de halcón, ¿no? ¿Te gusta el ojo de halcón? ¿Preferirías, digamos, otro tipo un poco más? No, bueno, en el caso del ojo de halcón yo me parece que es una herramienta muy útil, muy útil y además tú la solicitas como jugador, quiero decir, tú puedes solicitar, si llevas razón no pasa nada pero si no llevas razón no tienes más de dos opciones, por set, es decir, que tú tienes que tener claro que la bola ha entrado, ¿no? Quiero decir, cuando un jugador pide un ojo de halcón es porque realmente está seguro y de hecho un gran volumen de las veces están bastante seguros, ¿eh? Al ritmo que va la pelota. Es curioso, ¿no? Que estando a ras de suelo no teniendo esa visibilidad panorámica que tiene el árbitro un tenista sepa perfectamente. Si es que cuántas pelotas no pegas tú diariamente. Claro. Es que es esa parte que tú decías de ser un híbrido no solo con el material sino con el entorno. Es decir, es casi como el jugador de golf, ¿no? Que cuando le pega ya sabe de alguna forma... Sí, ¿no? Dicen que los jugadores de golf pegan y ya saben... O sea, la bola ha salido perfecta estéticamente para el espectador ha salido maravilloso y el tipo sabe que la va a mandar muy lejos para el siguiente golpe, ¿no? Es esa percepción que es poco tangible pero que es... Yo creo que la has definido tú muy bien, ¿no? Este... Estar híbrido con el... Hacerte uno, ¿no? Con el entorno, En el golf, además, ¿no? Estas teorías que dicen de... Piensa que no es eso, respira el campo, siéntete, cómo es el aire, la brisa, ¿no? Es decir, hay toda... De hecho, hay alguna película que habla sobre ello, ¿no? De... Harte uno con el campo, ¿no? O sea, olvídate de todo y hazte uno porque la hierba no es lo mismo por la mañana que por la tarde, no es lo mismo... Claro, todas esas cosas al final influyen, Bueno, aquí surgió la gema poeta, que también lo es. Ella es poeta, ella es poeta también, o sea que... Las letras son refugio. Oye, gema, vamos a utilizar una metáfora, ¿vale? Ya que eres poeta, vamos a utilizar una metáfora y hablemos de patentes, del grupo, ¿verdad? Y envuélvenos en esa red, ¿no? Bueno, pues con esta filosofía o esta línea de trabajo que de investigación que te comentábamos de hacer una competición más formativa que ayude, ¿no? De alguna manera a desarrollar el aprendizaje de un deporte de una manera más continua en el tiempo, nosotros hemos visto cosas como, por ejemplo, que si bajamos la altura de la canasta, eso tiene unos beneficios desde el punto de vista técnico-táctico, de lo que hablábamos, ¿no? De variabilidad, de tipo de golpes, de tiros, de pases, de todo, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil decirte, oye, deberías de bajar la canasta, pero ¿cómo la bajas? Entonces, nosotros lo que intentamos es ofrecer un equipamiento deportivo que te permita de una manera sencilla subir y bajar una canasta o que pueda ponerse un aro o no ponerlo o que pueda ser el aro más grande o más pequeño, porque esto, además, va a ofrecer un equipamiento que te ayude luego en el proceso de enseñanza del deporte, pero claro, tiene que ser algo sencillo porque tú imagínate un profesor de educación física que diga, muy bien, ¿no? Estos investigadores son maravillosos y hacen unas publicaciones muy chulas, pero claro, yo ni tengo esa canasta, o sea, ¿cómo lo monto? Uno, y luego dos, es juegue, tengo ahora un grupo, otro grupo, tiene que ser algo sencillo. Entonces, nosotros tenemos esta línea de ofrecer también ese equipamiento deportivo. Entonces, tenemos las canastas de baloncesto, tenemos también, por ejemplo, las redes de tenis, si tú piensas en una red de tenis de una pista normal, que está muy bien puestecica con sus anclajes, etcétera, pero claro, nosotros, por ejemplo, hemos patentado una red que primero se baja y se suba fácil, pero cómodo, que pueda sacarte una doble red, ¿para qué? Pues para, porque en tenis, para la enseñanza te puede interesar, lo mismo que tú decías, jugar con el campo más estrecho o más ancho, a nosotros nos puede interesar que la red sea más alta o más baja, que tú puedas colgar dianas, que sea, y que todo eso sea sencillo de llevar a cabo. Igual nos pasa con la canasta de, oye, perdón, con la red de Bambinto y ahora estamos en un proyecto del Plan Nacional con lo que sería una patente para las redes de voleibol. entonces nuestro planteamiento es no podemos decirte que bajes una red si no lo puedes hacer de manera cómoda. ¿En qué sentido tiene? Entonces de ahí un poco el tema de estas patentes que nos han dado la oportunidad de poder sacar al mercado. Oye, Gemma, y esto básicamente, no sé si existe esa especialidad, has hablado sobre psicología del deporte, ¿existe la ingeniería del deporte? Sí, sí que existe. De hecho, nosotros, todas estas patentes y en todos estos proyectos que normalmente estos son los que hemos tenido un poco más potentes del Plan Nacional, tenemos a ingenieros que nos ayudan y de hecho son reuniones, pues bueno, permíteme la expresión como muy divertida porque tú tienes allí a un grupo de frikis de estos diciéndole pues yo pondría esto a la canasta tal y tú ves allí a los ingenieros tomando nota, ¿sabes? Y claro, yo decía, pero bueno, esta gente se lleva aquí y efectivamente luego coge y te montan. Lo que, bueno, este grupo de expertos o que nosotros consideramos expertos en la materia, pues van opinando, ¿no? Entonces es, sí, 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 siempre. Qué curioso, qué curioso. Bueno, hablamos, si te parece, nos quedan nueve minutitos aproximadamente, háblame sobre esas herramientas o criterios para la evaluación y calidad de la investigación en ciencias de la educación dentro del deporte. Sí, pero ¿en qué sentido? Digamos, ¿cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los parámetros? Las temáticas básicas para tener en cuenta en ese itinerario de formación, ¿cuáles son? ¿Evaluación? Sí, pero digamos a la hora del desarrollo de un programa, yo creo que la evaluación es fundamental. Tenemos que evaluar, ¿no? Yo, por ejemplo, a los estudiantes de aquí de la mención de educación física les digo es que es muy interesante que vosotros dediquéis vuestras primeras sesiones un poco a evaluar el grupo, o sea, un grupo de segundo de primaria o de sexto de primaria aquí no solo es determinante la edad, ¿no? Es bueno saber a quién tiene delante. ¿Para qué? Pues para que dentro de que haya una programación, imagínate, pongo el ejemplo de centro escolar porque parece que solo existe en lo que es deporte cuando estás especializado como extraescolar o en club, etcétera, ¿no? No, yo tengo que saber para que mis unidades didácticas puedan ser sacar el mayor provecho yo debería de conocer en este caso motrizmente cómo son mis estudiantes, ¿no? Entonces, la evaluación para mí parece fundamental. Luego habrá una programación evidentemente de centro y del propio departamento de educación física que oye, que nos diga qué vamos a hacer este año en este curso en este centro, perfecto, ¿no? Ese trabajo horizontal. Pero a partir de ahí ese ajuste que para mí no es improvisación y discúlpame, sino ese ajuste que tú puedas hacer de tareas, de actividades, de juegos cooperativos, pues va a depender, ¿no? De un poco el perfil que tengas. Por lo tanto, la excelencia de un alumno o alumna en estas materias, en esta especialidad, permíteme, va mucho más allá. Es que yo recuerdo, ¿verdad? Las clases de gimnasia del colegio van mucho... Cuando era gimnasia. Claro, claro, efectivamente. Va mucho más allá de que Pepe o Juana hagan 14 flexiones o que Pepe o Juana marquen 13 o 15 goles. Claro, volvemos... ¿Qué es lo que queremos? O sea, porque también ahora hay esa falsa creencia de, bueno, es que la profesora de educación física no hace nada, los niños se mueven poco ya, pero mire usted es que yo tengo dos horas y evidentemente tengo que enseñar educación física, es decir, hay que enseñar cosas. Es decir, eso no es una cuestión de hacer o no hacer, ¿no? Entonces, esto es que tenemos también que enseñar, enseñar el porqué, ¿no? Lo mismo que en otras áreas, yo qué sé, en tu caso, la filología inglesa, para enseñar el inglés puedes hacerlo de mil maneras, ¿no? Quizá han salido muchos métodos de la enseñanza del inglés muy diferentes en los últimos tiempos adaptándose un poco a que realmente ese aprendizaje llegue, ¿no? Pues esto es un poco de la misma manera, ¿no? No sé, mi criterio personal es que no interesa tanto si saben incluso de un deporte. A mí, por ejemplo, el concepto de enseñanza comprensiva del deporte me gusta mucho, que es hacer unidades didácticas donde tú trabajes con familias de deportes que tengan características similares, que sea la que venza la táctica frente a la técnica y luego ya la técnica irá llegando, ¿no? Pero esto, claro, el problema es que hay que planificar mucho y muy bien y no es sencillo y en ocasiones, pues claro, es que esto hay que pensarlo mucho, claro, es que entre moverse y no moverse, muévete, pero si queremos sacar el mejor partido, pues vamos a hacerlo poniendo toda nuestra carne en el asador, ¿no? Y claro, eso implica muchas horas fuera, ¿no? Oye, y hay prejuicios también porque digo yo, el profesor o profesora de educación física tiene que ser un señor o una señora o un chico o una chica que esté perfectamente musculado y que haya sido atleta o que sepa, bueno, por correr los 100 metros en menos de no sé cuánto, o se puede ser un buen profesor incluso no siendo una persona que, desde el punto de vista de la actividad física, perdón, pues se sea muy eficiente. Bueno, yo creo que hay que, como todo, es un equilibrio, ¿no? Yo creo que tiene, para mí tiene cierto sentido que tú tengas unos hábitos saludables en cuanto a la actividad física, el ejercicio físico, ¿no? Es decir, si además has tenido la oportunidad de practicar, digamos, de algún deporte de una manera un poquito más reglada, etcétera, creo que te da otra visión, ¿no? Pero si yo leo todos los días en el Marca, no quiere decir que pueda escribir un artículo en el Marca. Entonces, luego está la otra parte, ¿no? Como he sido un grandísimo jugador de tenis, pues ahora voy a ser un gran entrenador, pues no tiene por qué, ¿no? Es decir, entonces yo creo que es un poco el equilibrio, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que lo mismo, mi percepción desde fuera es que alguien de Bellas Artes tiene una serie de características, bueno, curiosas, ¿no? Diferentes, ni mejores ni peores, diferentes. Y alguien que está muy vinculado con la educación y el deporte, pues también tiene, ¿no? Vamos a hinchando al dos días, este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que es un poco el equilibrio. Pero yo soy una gran defensora, por ejemplo, de la gente que está vinculada con todo esto y que son, por ejemplo, de infantil. Porque un estudiante infantil, un graduado en educación infantil, sabe mucho de unas edades muy difíciles. Entonces yo que he tenido la oportunidad de asesorar muchísimas veces campamentos de verano, multideportes, etcétera, no os equivoquéis. Es decir, alguien que tenga una vinculación con el deporte, es decir, que tenga los conceptos lógicamente claros, básicos, pero que sepa de niños. Claro. Porque cuántos grandes entrenadores nos habíamos tenido de tres años. Eso es un mundo. Entonces, bueno, yo creo que es ese equilibrio, ¿no? Ni para un lado ni para otro, ¿no? Si no, bueno, es un concepto un poco más híbrido, Como tú decías. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Nos hemos dejado algunas preguntas concretas. no, no, pero es que me parecía momento ideal, ¿verdad? Para entrevistarte e indagar un poco más, ¿verdad? Y además desde el punto de vista de no solo de la taxonomía científica o de la investigación, sino también un poco, pues, hablar sobre estos temas, ¿no? Que a todos nos interesan y además con un vocabulario y una forma de expresarlo, pues, que a todos nos llegue, ¿no? Y yo lo he entendido perfectamente y la verdad que he cubierto no solo mis expectativas, sino también algunas de las dudas que tenía. Gema, la última pregunta que te lanzo. ¿Por qué, en tu caso, la vocación deportiva? ¿Dónde, en qué momento de tu vida tú identificas, bueno, seguramente habrá sido un cúmulo de varias cosas, pero, ¿en qué momento decides dedicarte a esto y de dónde viene? Bueno, yo creo que viene fundamentalmente de mi padre, ¿no? Mi padre que fue un gran deportista amateur, pero estaba muy vinculado, entonces, de hecho, me vinculó con el tenis. Yo siempre lo digo y lo digo siempre que puedo, es decir, mi vida ha estado vinculada a una pelota amarilla, o sea, yo le debo mucho a una pelota amarilla, porque al final fueron mis inicios en el tenis lo que me hizo acercarme al mundo deportivo, los que me hicieron conocer, oye, que había una carrera, ¿no? En este caso, ¿no? De INEF y fue poco a poco me fui involucrando ahí. Entonces, el origen viene ahí, viene de ser una niña muy activa, como te podrás imaginar, de pequeña, pero un poco también mi padre fortaleció esa cercanía al deporte. Entonces, ahí me viene y a partir de ahí, pues claro, hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. Hasta hoy que sigo, sigo practicando. Estoy más allá. Pues nada, oyentes de la radio de la Universidad de Jaén, de Unirradio Jaén y de este programa, Campus, panel de expertos y expertas, si quieren, si queréis, regalarle algo en el cumpleaños a Gema, una pelota amarilla, ¿verdad? Una pelota amarilla. Gema Torres Luque, docente del Departamento de Didáctica de la Expresión, nunca llego a interiorizar el orden, ¿verdad? En estos ámbitos. Expresión musical, plástica y corporal y además, efectivamente, directora del Secretariado de Actividad Física, Deporte y Salud. Una amiga y además responsable de este grupo de investigación Ciencia, Educación, Deporte y Actividad Física. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Enhorabuena por todo lo que llevas a cabo y como siempre aprendemos muchísimo de ti. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y bueno, yo encantada de hablar de un mundo que al final me apasiona, así que agradecida. José Antonio Ruizelich estuvo en las labores técnicas y Roberto Torres, como el comité manager, ahí, detrás de la cámara y documentando todo lo que aquí ha ocurrido hoy en este estudio, el estudio de la radio de la Universidad de Jaén. Que seáis felices. Nos escuchamos, nos vemos en el próximo programa aquí en Panel de Expertos y Expertas. Campus, Panel de Expertos y Expertas. Tomándole el pulso a la actualidad científica en la Universidad de Jaén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!